Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar el video le quiero mandar saludos a estas personas que comentaron mi video Quiero mandarle un saludo a Skiri, también quiero mandarle un saludo a Wizard Un fuerte abrazo desde Guatemala bro También le quiero mandar un saludo a Carlos Gamer Que dice buen video bro, éxitos, gracias bro por desearme éxitos También le quiero mandar un saludo a Tevin Escalante Aunque no me dijo que lo saludara, pero le quiero mandar un saludo Y también le quiero mandar un saludo a Vivian Janet Que dice buenísimo video Muchas gracias por comentar el video Y ya saben que si quieren que lo saluden el próximo video Solo tienen que dejar su comentario Y sin más que decir comencemos con este video Y bueno bueno como miraron en el titulo del video Hoy vamos a hacer el logotipo de Free Fire en Minecraft A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el video Ya sé que todos están diciendo ¡Ay, ver, a ver, a ver Minecraft! No hombre, no Joy Mejero Rata Pero es que me pareció interesante hacer este logotipo en Minecraft Bueno y solo les quería decir y proseguimos con el video Y si quieren que haga otro personaje, déjenme en los comentarios Bueno, nos vamos a crear un nuevo mundo Vamos a poner el nombre Vamos a poner Aldawik Free Fire Ahora vamos a configuraciones Vamos a ponerlo todo en plano Para que podamos hacer la construcción Bien épica Aquí nos vamos aquí Ya pusimos todo eso Ahora creamos el nuevo mundo Bueno ya estamos en el nuevo mundo Ahora lo que vamos a hacer Es empezar a construir El logotipo de Free Fire Vamos a poner bloque por bloque Ahorita vamos a escoger estos bloques Para empezar a hacer el logotipo de Free Fire No son mentiras Yo ya se que todos están diciendo Como lo hacen Pero bueno estamos en pleno 2019 Lo que vamos a hacer es meter una aplicación Para que nos cree el logotipo de Free Fire Ahorita guardamos Aquí nos salimos Ahora lo que tenemos que hacer es Buscar una foto de Free Fire Bueno voy a googlear aquí una foto Para que ustedes puedan ver que lo estoy haciendo Desde cero Ojalá que no salga mi no por allí Uy no 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 sale Ahora buscamos un logotipo de Free Fire En PNG Que significa PNG Entonces esto significa De que va a salir El fondo blanco Y solo van a estar las letras Que dice Free Fire Y en la parte de abajo dice Battle Un No se que la gran chingada Bueno ahora nos esta cargando Ya que el internet esta demasiado lento Bueno y esperamos a que nos cargue ese pie Ahí esta Ahí esta Bueno ahora lo que vamos a hacer Es buscar el logotipo de Free Fire Vamos a ver cual escogemos Porque como saben ustedes Hay muchos logotipos Pero lo que necesito yo es uno sin fondo Pueden ver que este esta perfectamente cool Entonces lo que voy a proceder Es descargarme la imagen Para que la pueda utilizar Y pueda armar el logotipo de Free Fire Otra vez como les repito en Minecraft Si quieren que yo arme otro personaje de Free Fire Eso lo dejemos en los comentarios Y denle like también Pero proseguimos Entonces ahora que descargue la imagen Pueden darse cuenta que La imagen me quedo ahí En esa parte de mi computadora Entonces ahora procederé A escoger la imagen Para meterla en un Aplicación que esta que se esta abriendo Para que se pueda convertir Pixelía a la imagen Ahora Springtrap No se si se pronuncia asi Pero ese me va a ayudar A como a pixelear la imagen Para que se convierta asi Pixelía a la imagen de Free Fire Ahora voy a proceder a seleccionar La imagen que quiero poner Asi toda cuadrada Como Minecraft Ahi esta Free Fire Battlegrounds No se como se pronuncia Ahora vamos a darle Y generamos Y como pueden ver Ahi me sale Cuantos bloques Me va a generar Y cuales voy a usar Para crear ese logotipo Y ahi se dan cuenta Ustedes Entonces ahora procederé A guardar ese formato Pero como les decía Ahi se puede ver Se puede apreciar De cuantos voy a utilizar Para crear el logotipo De Free Fire En Minecraft Ahora procederé A abrir el editor De Minecraft Para que podamos Poner esa imagen Alli en Minecraft Seleccionamos Esta carpetita Que esta aqui Abrete sesamo Ahora seleccionamos Esta otra que esta aqui Ahora se esta abriendo Esperamos a que se nos empiece a abrir Se nos esta abriendo Carga Me siento muy hacker en esto Pero lamentablemente No, ni siquiera llego a hacker Pero ya se esta abriendo Abrete por favor Lo malo de tener una computadora Muy lenta No se Tambien les recuerdo Antes de que empiece Todo esto Que le pueden like Dar like al video Si les gusto Y lo pueden compartir Tambien Suscribanse Y pues esperamos a que esto Nos cargue Ya me esta cargando Solo que si esta un poco lento Si te gusto mi white paper Dale like tambien Ahora vamos a cargar el mundo Le pusimos All the weak free fire Ahora le damos Encargar Seleccionamos ese Y le damos Load Ahora ya me esta generando Todo Como pueden ver Ahorita tengo que apachear La tecla S Para poder Hacerme para atras Y ahora voy a ver La posicion de endobo Voy a poner Donde va Donde voy a poner Yo el logotipo De free fire Ahí me esta generando Un poco Ya como saben Esta un poco lenta La computadora Por eso es que me esta generando Todo eso Tipo de cosas Si se mira todo La guia Y tambien que no Se me ha cargado Todas las texturas Entonces Ahora vamos A proceder A seleccionar La imagen Que convertimos Para poder Ingresarla Al mapa de free fire Pueden ver Ahi esta mi personaje Pero no se Donde puse Los tres bloques Pero vamos a cargar Ahorita La imagen Esperamos a que nos cargue Esta Onda Porque Esta bastante lento Ahi esta Como lo guardamos Ahi Ahora seleccionamos Ahi Seleccionamos Ese Y le damos Abrir Ahora Ya se nos formo El logotipo De free fire Y voy a ponerlo En la parte De ahi Miren como se mira Miren Es una hermosura Es Que precioso Bueno Si quieren que haga Otro Personaje de free fire Dejenme en los comentarios Tambien Y ahora ya esta generando Bueno Se genero Y ahora vamos a proceder A abrir Perdón Perdón Vamos a proceder A abrir minecraft Pero guardamos aqui Ahora ya que lo exportamos Guardamos aqui Para que se genere Como un nuevo archivo De donde es el save Del juego Para que podamos Abrirlo en minecraft El minecraft No la verdad No la verdad Me siento puro Niño Rata Estando haciendo esto Pero yo se que se acuerdan De los tiempos Donde ustedes eran Niños ratas Y todo el rollo Pero como pueden ver Ahi esta el logotipo No me ha cargado Bien bien Pero a la hora De que abramos minecraft Se va a ver Perfectamente Impresionante Impecable Es lo mas mejor Mucho que mas lindo Que vivir Estaban poniendo en los comentarios Ah no sabe hablar Pero bien hombre Lo estoy diciendo Solo por frugada Pero igual Ahorita ya esta generando Cerramos esto Y ahora procederemos A abrir el minecraft Y bueno chicos Es el momento De la verdad Vamos a ver Como fue ese logotipo Del minecraft Bueno ya se dieron cuenta Pero a la hora De que abrimos el minecraft Vamos a ver Vamos a dar en jugar Y ahí se esta cargando Vaya que precioso Vamos a ver Nos acercamos un poco Ahora miren 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 Uy que galan Ya saben Que se pueden suscribir Si les gusto el video Miren miren Esta hecho De puros bloques Vaya que si Esta bien hecho Y eso que se jaló De una imagen Y solo de una imagen Pixeliada Pero vaya Que si esta bien hecho Vamos a ver Miren de esta parte Como se mira Es totalmente hermoso Es el logotipo Que mas hermoso Que he visto Miren Ahí dice Free Fire Aunque no se alcanza A leer bien bien Que dice Battlegrounds No se que chingado Pero Esta bello Es el logotipo Mas bello Que yo he visto Y gracias por ver Mi video Y suscribirse Si quieren que yo Les mande saludos En el otro O el proximo video Dejenme en los comentarios Y nos vemos A la proxima Si quieren que yo Ponga otro personaje Dejenme en los comentarios Que personaje Quieren que yo haga De Free Fire Y yo estaré Suyendo el video Si les gusto el video Ah ya mejor Ya me callo Adios